Hola, mi nombre es Eduardo Trillo, soy residente de segundo año de neuro en La Paz y vamos a ver en esta clase de algoritmos diagnósticos hablaremos sobre la bradicare. Bien, en primer lugar, ¿qué es una bradicare? Pues como bien sabéis, se define como una frecuencia cardíaca de menos de 60 latidos por minuto, que muchas veces es fisiológica, sobre todo en pacientes jóvenes, que hace mucho ejercicio, pueden llegar a tener, tienen generalmente un tono vagal predominante, pueden llegar a tener incluso frecuencias de 40-50, estando completamente asintomáticos. Pero bueno, ya en gente más mayor es más extraño y muchas veces se puede asociar a situaciones patológicas que tenemos que estudiar. Os presento aquí el algoritmo diagnóstico sobre las bradicare. Si bien es cierto que en la clase la vamos a dividir un poco en dos partes, por así decirlo, esta primera, donde os presento el algoritmo que está visto desde un punto de vista electrocardiográfico y después veremos las bradicare desde un punto de vista anatómico para hacer después un correlato y mezclar los dos puntos de vista y que sea un poquito más sencillo de cara a, sobre todo, a las preguntas del MIR. Bien, en primer lugar, si tenemos una frecuencia por debajo de 60 latidos por minuto, tenemos que preguntarnos si tenemos o no ondas P. Bien, si tenemos una onda P, hablaremos de qué relación tenemos entre la P y el QRS. Como bien sabéis, este intervalo suele durar entre 120 y 200 milisegundos. Si el PRS es normal y todas las P's conducen, hablaremos de una bradicardia sinusal. Si el PRS está alargado, es decir, tiene más de 200 milisegundos y todas las P's conducen, hablaremos de un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Si el alargamiento del PRS es progresivo hasta que una P deja de conducir, será un bloqueo AV de segundo grado, tipo 1, o buen que va, o bien que va, como bien sabéis en el MIR, porque generalmente no requiere la implantación de marcapasos, aunque hay excepciones, como veremos al final. Si el PR es fijo, pero hay un momento en que una P deja de conducir, y esto se mantiene de forma constante, pues hablaremos de un bloqueo AV de segundo grado, tipo 2. Y por otro lado, un bloqueo AV de tercer grado, quiere decir que hay una relación ausente, es decir, no hay relación entre las ondas P, entre la aurícula y el ventrículo, cada uno va a su bola, por así decirlo. Por lo tanto, a la hora de verlo en el electrocardiograma, veremos que las P's van regulares por un lado, los QRS regulares por otro, pero no hay relación de P-Q-RS, como vemos en un electrocardiograma normal. Y si no hay ondas P, bueno, pues hablaremos de que el QRS, ¿cómo es? ¿Arrítmico o rítmico? Si es arrítmico, bueno, pues seguramente estemos hablando de una fibrilación auricular, pero si es rítmico, tenemos que fijarnos en si es ancho o estrecho. ¿Por qué? Porque cuando hay una disfunción del nódulo sinusal, que es quien, digamos, lidera el corazón, quien manda los impulsos a una frecuencia de entre 60 y 90 latios por minuto, cuando éste falla, cuando éste deja de lanzar a esas frecuencias, toma el control, el mando, lo toma el nódulo aurículo-ventricular en primer lugar y es lo que hablamos de un escape nodal, por lo tanto la frecuencia cardíaca será menor porque el nódulo aurículo-ventricular manda, digamos, descargas en el sistema de conducción a una menor frecuencia, se despolariza, tiene umbrales de exposición más altos y en este caso estará entre 40 y 50 latios por minuto y algo ya mucho más raro, que no creo que os nos caigan ni os lo pregunten, pero bueno, cuando ya también falla el nódulo AV, pues estaremos hablando de un escape ventricular y aquí el QRS evidentemente será ancho. Bien, desde el punto de vista anatómico, pues dos cosas. Muy fácil, disfunción del nódulo sinusal, es decir, cualquier patología que nos afecte al nódulo sinusal y veremos un poco cómo es la traducción electrocardiográfica y, por otro lado, bloqueo del aurículo ventricular. Entonces veremos cómo es la traducción también electrocardiográfica a este nivel. Si tenemos una disfunción del nódulo sinusal, pues fijaos, esto es típico de ancianos y esto se puede traducir de muchas maneras. Es un trastorno crónico y progresivo generalmente, salvo que se relacione con fármacos, que será algo más brusco, ¿no? Más relacionado con el inicio del átomo, con el aumento del átomo de esos fármacos, donde ese impulso del nódulo sinusal falla. Por lo tanto, tendrá que tomar el control muchas veces el nódulo AV o incluso el ventrículo, como hemos dicho previamente. ¿Esto se relaciona con qué? Bueno, pues con fármacos, como hemos dicho, sobre todo tenéis que acordaros de dos, los beta bloqueantes y los antagonistas del calcio no-drihidro-piridílicos, como puede ser verapamilo o dilteacén. Pero sobre todo lo más importante, aparte de su relación con la edad, es la isquemia, la cardiopatía isquémica. Sobre todo, ¿quién vasculariza el nódulo sinusal? Bueno, pues en un 50% de los casos lo vasculariza la arteria coronaria derecha. Pero en el 45% restante aproximadamente lo vasculariza la circunfleja. Y en el 5% restante es una mezcla de los dos. Entonces, la isquemia crónica nos puede provocar una disfunción de este nódulo sinusal. También trastornos infiltrativos, hipotiroidismo, etcétera, etcétera. ¿Y esto cómo se traduce a nivel electrocardiográfico? Bueno, pues con una bradicardia sinusal, que sería la forma más simple, entre comillas, por así decirlo, donde tenemos un P, un QRS y una P, pero con una frecuencia menor de 60 latidos por minuto. A veces lo que encontramos es un P, QRS, repolición normal, todo normal, pero de repente vemos que no hay nada, ni ondas P, ni QRS, ni nada, durante un cierto tiempo. Cuando esto es más de 3 segundos, generalmente puede tener indicación de marca pasos. Esto es lo que conocemos como pasos sinusales, que puede ser de 1, 2, 3, a veces mucho más largas, pero cuando son más largas, evidentemente más probabilidades para que este paciente tenga síntomas, síncopes, vértigos, mareos, etcétera. Y a veces otra manifestación de una disfunción del nódulo sinusal son los síndromes de Braditaki. En este caso tenemos una taquicardia sinusal con una P, un QRS, etcétera, etcétera, y después vemos que se falla el nódulo sinusal y por lo tanto tenemos, si os fijáis bien, no hay P, pero lo que tenemos es un QRS estrecho con una repolarización normal, no hay P, QRS estrecho, a una frecuencia de aproximadamente 40 latidos por minuto, estamos teniendo una disfunción del nódulo sinusal, un síndrome Braditaki, con un escape, en este caso, nodal, a nivel del nódulo AOV. Los bloqueos auriculoventriculares, pues fijaos, aquí en este caso hay un retraso por una falta de, vamos, porque los impulsos auriculares no llegan o llegan con retraso a su paso por el nódulo AOV. Lo típico es que esto, pues, venga con la edad, con isquemia crónica también, pero a veces tenemos que descartar otras entidades como la toma de digoxina o de otros bloqueantes del nódulo auriculoventricular, como beta bloqueantes también, en distintos fármacos, pero sobre todo el MIR nos pregunta mucho por la digoxina. Endocarditis también es muy típico que una válvula, una vegetación, puede estar afectada, o sea, una válvula puede estar afectada por una vegetación en contexto infeccioso, o a veces en contexto que no es infeccioso, pero también puede ser endocarditis no infecciosa, es como algo marántico, secundario en tumor, etcétera. Y también es muy típico, que eso lo pueden preguntar, porque me parece llamativo, y es que tras una implantación de válvulas transcatheter, como una TAB y una astenosis aórtica, a veces ya raro, pero también podemos, bueno, pues tocar a este nivel. Y esto se puede traducir de muchas maneras, como bien sabéis, un bloqueo, pues lo más típico y lo más benigno, entre comillas, que incluso a veces se puede ver también en gente joven por un predominio de un tono vagal, es un bloqueo V de primer grado, donde vemos que el PR está alargado de manera constante, siempre seguido un QRS, por más de 200 milisegundos. Por otro lado, tenemos los auriculos ventriculares de segundo grado, el tipo 1, Movitz 1, o bien que va, que en este caso el PR, seguido siempre de un QRS, se va alargando, se va alargando, hasta que hay momentos que no se sigue un QRS, no conduce, y volvería a empezar, por así decirlo. En este caso, no tendría indicación de marcapasos casi siempre. Por otro lado, bueno, para diagnosticar este tipo de bloqueo, es decir, que tiene que haber una frecuencia mayor de, o sea, tiene que haber más de dos P seguidas de un QRS, porque si no estaríamos hablando de un bloqueo 2-1, y ahí es un poco complicado de diferenciar entre el tipo 1 y el tipo 2, porque el tipo 2, si os fijáis, aquí lo que tenemos es una P, o sea, un segmento PR constante, otro segmento PR constante, y después uno que no conduce. Sí, en este caso sería un 3-1. En este caso, sí que sería indicación de marcapasos y tenemos que distinguirlo de esto, que sería un bloqueo 2-1 donde tenemos un PR que conduce de forma, bueno, pues tenemos un segmento que no sabemos si es constante o no, porque el siguiente ya no conduce, el siguiente conduce, el siguiente no conduce, esto sería un 2-1. ¿Y esto cómo lo podemos distinguir si es un MOBITS tipo 1 y MOBITS tipo 2? Que eso también, evidentemente, va a tener implicaciones a la hora de implantarlo en un marcapasos. Bueno, pues generalmente a estos pacientes se le pone un, se le implante un holter 24 horas para espiarlos un poquillo mejor. Y pues también hay que tener, bueno, pues cierta, bueno, en cierto sentido común porque si nos pone que el paciente tiene síncopes de repetición, etcétera, etcétera, aunque nos parezca que pueda ser un tipo 1, pues también habrá que ponerlo en marcapasos. Por último, bloqueo auriculoventricular de tercer grado o completo. Aquí sabéis que es muy fácil detectarlo, cogeis una reglita o hacéis marcas con un folio, para ver que las P's van por un lado de manera constante y los QRS van por otro lado de manera constante, pero no hay una relación P-QRS todo el rato. Bien, os añado alguna cuestión más que os puede ser útil de cara al MIR. ¿Cuáles son las indicaciones clínicas de los marcapasos? Fijaos, un bloqueo AV de segundo grado, MOVIT tipo 1, que lo estábamos diciendo, nos lo estábamos adelantando generalmente en el MIR, nunca nos lo ponen como ejemplo de paciente que haya que poner marcapasos, salvo que sean sintomáticos, así como la disfunción sinusal. Si el paciente tiene muchos síncopos, pues igual sí que hay que ponerle esto. Y bloqueos que sí que siempre van a ser, sean o no sintomáticos, indicación de marcapasos, esto lo conocéis de sobra, que ha caído muchas veces en el MIR de tercer grado o MOVIT tipo 2. Por si nos lo pusiesen en el MIR, que me parece que nunca ha caído, como se vería el ritmo de un marcapasos en un electrocardiograma, pues lo veríamos así, con estas espiguitas seguidas de un QRS más o menos ancho, dependiendo de dónde esté estimulando el marcapasos, pero nos tenemos que fijar cuando vemos estas espigas, eso quiere decir que es un ritmo de marcapasos, no me voy a meter en mucho más. Bueno, os dejo mi correo para cualquier duda que tengáis y mucho, mucho ánimo con la preparación.